Castilla-La Mancha ha logrado un récord histórico por facturación de exportaciones de vino y mosto en la campaña 2023-2024. Y es que las exportaciones crecieron un 8,3% tanto en volumen como en valor, hasta alcanzar casi 15 millones de hectolitros y 951 millones de euros. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha subrayado que Castilla-La Mancha ha logrado un récord histórico en la facturación de exportaciones de vino y mosto en la campaña 2023-2024, unas declaraciones que ha realizado durante su visita a la cooperativa vinícola Santa María Magdalena en Mondejar, Guadalajara. Castilla-La Mancha logra un récord histórico por facturación de exportaciones de vino y mosto en la campaña 2023-2024. Las exportaciones en este caso han crecido un 8,3%, tanto en volumen como en valor, hasta alcanzar 15 millones de hectolitros vendidos y 951 millones de euros en cuanto a valor. Se trata de la mejor facturación histórica obtenida por la región en una campaña vitícola por exportaciones de vino y mosto y la tercera mejor en volumen de toda la historia. En cuanto a la campaña de este año ha puesto en valor la buena marcha en la campaña actual de los vinos espumosos y dentro de los vinos tranquilos la marcha sensiblemente mejor de los blancos que de los tintos y rosados. Por países Alemania se ha convertido en el primer mercado para los vinos de Castilla-La Mancha, adelantando a Francia, pero se da la peculiaridad de que Italia es el país que más ha crecido. Por último, sobre esta cuestión el consejero ha resaltado que comparando la evolución de las exportaciones de Castilla-La Mancha con las del resto de España, solo para el vino, en la región ha ido mucho mejor en un año particularmente duro en el que se ha frenado sensiblemente el comercio internacional, muy afectado por la escasa cosecha de la pasada campaña. Aceite verde de la nueva campaña. Sumo de aceituna. Creado para emocionarte.